Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Real Royce En el video de hoy tenemos Tear List, video de Tear List, ya hace un rato que no lo hacíamos, antes hacíamos uno cada semana Debido a que había semanas en donde no había ninguna adición, nada por el estilo, pues dije, mejor me voy a aguantar Los voy a hacer cada que pase un mes, mes y medio, bueno, en sí cada que no haya bonus en el battle De hecho esta semana no hay ningún bonus, salvo los específicos, es decir, Merciful Mode, Ulforz Vidramon Rojo, Mirage Gagamon Burst Mode Si mal no recuerdo, no recuerdo si de hecho Tiger, Vespamon y Craniamon tienen, pero bueno, son poquititos los que tienen Y bueno, en sí los únicos que cuentan así decente, pues sería Ulforz y Merciful y Mirage Nada más esos tres, así que pues, creo que es buen momento para hacer una Tear List Recuerden, es nada más de Battle Park, no vamos a tomar en cuenta ningún otro modo de juego No hay ningún Digimon abajo de Mega, o sea, no hay ninguna Ultimate ni nada por el estilo Digo, hay Ultimate que deberían estar aquí, Skulls Atamon, súper súper bueno ¿Qué otro? Pero bueno, que vengan a mi mente, que tengan uso en Battle Park, Skulls Atamon, está Patamon de la DFQ Shacoomon en sí, no está tampoco tan mal, puede ser algo viable Y bueno, por ahí debe haber algún otro que no me está acordando Pero son puros megas, así que vamos a empezar con esto Recuerden, es también en base, en mi opinión Y vamos a darle, porque si no va a quedar algo tardado Empezando con los Personalidades Rojo Yo creo que de aquí, yéndonos de SS hasta abajo En SS pondría sin lugar a dudas a Merciful Mode Merciful Mode es muy, muy útil Yo la he estado utilizando ahorita E incluso, no teniendo un equipo, pues, muy poderoso, Power, nada por el estilo Me ha estado sirviendo, como no tienen ni idea El error baja un montón Ya vieron, por ejemplo, el video de ayer Que en combinación con un boost de 80% Puede bajar hasta 11.000 de daño Sin necesidad de bajar, sin necesidad de tener uno de resistencia al daño Power Con uno, pues, es prácticamente como 14.000 de daño Y es, pues, casi, casi un one shot Entonces, su error es destructivo, ¿no? Y hay muy pocos Digimon que pueden contener el error Y si no, se lo puedes limpiar Entonces, por eso lo voy a poner en SS Y además, lo puedes llevar incluso en un equipo de control En un equipo para limpiar cualquier boost Los boosts de ataque que les da mi tabamón Y te va a servir bastante Entonces, creo que no hay duda, ¿no? Que Merciful Mode es un doble S Luego, en doble S, creo que rojos por ahora no pondría Pero en SS sí hay algunas opciones Sé que a muchos no los convence el Force beat up one Pero en definitiva, y por ahora O sea, en estos momentos que estoy haciendo la tier list Lo considero un S O sea, destruye a Rasenmon No hay cómo decir que no A menos de que lleves un anticrítico Y lleves su poder defensivo Y que tengas a tu Rasenmon con buenos plugins de defensa y vida Tal vez, en ese caso Y a lo mejor el ULFORCE El rival es un superawaker inferior al tuyo Tal vez en ese caso En esa ocasión Pues no te va a matar ULFORCE vidramon Pero, creo que en igualdad de condiciones Y ahorita, considerando el boost de 10% ULFORCE vidramon va a reventar a Rasenmon Sin problema O sea, si están en igualdad De que también el ULFORCE Este soporteado ofensivamente Te va a reventar Entonces, considerando que Rasenmon Es el meta de la versión global Que todos los equipos El 90% de los equipos Llevan a Rasenmon Tener un counter de Rasenmon Es súper bueno Entonces, ULFORCE vidramon Definitiva es ese Y además, aparte de su golpe Baja 70% el poder del enemigo Así que La resistencia, el daño a power del enemigo Entonces, el daño que va a generar Mursible Mode Como les digo, por el error O incluso en un golpe Pues también va a ser mucho mayor Entonces, es ofensivo Y aparte, se podría decir que es un support Por eso lo voy a poner ahí Otro que pondría aquí Sería Doruguramon Lo único malo con Doru Es que tiene stats inferiores Por así decirlo De los más nuevos Pero su support power es increíble O sea, baja resistencia al daño a power en 60% Baja defensa Te protege de fate a los rojos Le da crítico a los rojos Entonces puede hacer que Por ejemplo, ULFORCE Que los dos golpes sean críticos Que pegue mucho más fuerte Que Mursible obviamente También está haciendo más daño Entonces, muy, muy bueno Muy bueno Doru Prácticamente todos los soportes De ese tipo van a ir en esta En esta categoría De una vez lo adelanto Pero Bueno Luego en S Puede ser Es que estoy pensando Si Belsemón lo pondría en S o en A Pero es que tiene buenos stats De todos modos Belsemón Limpiador de Hoops Sigue siendo bastante útil La main skill Si la traes bien soporteada Puede hacer un daño muy bueno Entonces creo que lo vamos a dejar aquí Luego ya pasando Pues Más abajito Algunos DJs que pues podría Valer la pena mencionar Que no están tan mal Pero pues no es lo mejor Creo que nada Es que nada Si dudo en poner alguno En rojo si lo dudo En B ya pondría ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Se me fue el que estaba Al que estaba viendo aquí En B pondría Ofanimon Founder Mode No está mal Como rojo Pero ya no sería Como la mejor opción Pondría tal vez A Omegamon En C pondría A Dukemon Porque digo Te puede limpiar de buffs Un turno Y considerando que Los únicos protectores De estado son de un turno De hecho es algo Que estoy haciendo yo Esta semana Estoy llevando a Dukemon Pues justamente para quitar La protección de error Y ya simplemente la meto Entonces puede ser algo así Sukiamon tal vez en B Y creo ya Creo que serían Los únicos rojos Que a mi parecer Pues tienen algo De utilidad En el Battle Park Luego azul En azul Si hay un poquito más Nada yo pondría Alfamono Ryuken De hecho A menos Hasta que le llegue el boost Lo subiría tal vez Y dependiendo Cómo se va desarrollando El meta Pero por ahora Lo voy a poner Nada A veces puede ser Pues algo fácil De bajar Ya que no tiene Los stats defensivos Tan altos Como algunos últimos azules Que han llegado No tiene evasiones Cuando activa su Fury Pega muy fuerte Eso ni se duda Pero pues Si lo llegan a one shot Pues no cabe Activar su Fury Entonces Lo voy a dejar ahí No es mala opción Pero si ya ha quedado Si ha sido relegado Por así decirlo Luego Azulongmon Definitivamente Doble S Para mí La Variedad de equipos Que te da Azulongmon Es increíble Te deja llevar a Merciful Mode Te deja llevar un equipo Inmovilizador Que puede hacerle En contra A Razenmon O sea Prácticamente El counter Para este meta O sea Digimon counters Para este meta Azulongmon Y teniendo más variedad Como les digo Teniendo más variedad De equipos Que Ulfors Y todo eso Pues creo que O siendo más bien El principal motor Por ejemplo De un equipo De estados De control Que puede usar Ulfors Y Omegamon Para darle vuelta A Razen Definitivamente Tiene que ir arriba ¿No? Y considerando También Que es tech Y se puede llevar Incluso con Razenmon Potenciarle su stun O llevarle un equipo azul Y se lleve Todos los buffs Pues bueno Por eso Lo pongo en doble S O sea El único problema Pues igual Sería un poquito Su resistencia La ventaja Es que en su main skill Se mete dos esquivar Pero Si era el único En contra Que le pondría De ahí en adelante Creo que Azul Es Dukemon Crimson Mode Me duele Pero Dukemon Crimson Mode Siendo sincero Estaría entre A S y A Y estaría Por bajarlo A A Porque Digo Si bien Sus skills Que más bien Si bien La parte de la Suporteada Que te da De reducir el tiempo De espera Es súper buena Main skill Y sub skill Al ser single target No es como Que bajen mucho Y no es Y no es el Battle Park De antes Donde tenías Una cantidad de turnos Pues de 4 a 5 turnos Para eliminar al rival Sin que te bajaran No Aquí Ya son 2-3 turnos Es cuestión de tiempo Para que el rival Te meta la main skill De Razenmon Y te barra a todos Entonces en lo que tú Vas tirando Que una Que main skill Y subskill Y demás Te van a tronar Si el rival Llega a llevar a Merciful Mode Merciful Mode Va a ser el que Se lleve esos golpes Y prácticamente Las skills De Crimson Mode Están Desvanecidas Entonces Si le he visto Bastante baja En el Battle Park Actual De la versión global En un futuro Cuando lleguen azules Súper Súper buenos Súper pues Viables Obviamente va a subir Pero si les soy sincero Con Duque Si me la pienso Incluso podría bajarlo Pero bueno Lo voy a dejar Mientras aquí Porque les digo Al ser tech Puede tener Algunas variantes Igual por ejemplo Con suerte Puedes aguantar La skill de Razen Porque tiene 3 evasiones Pero si estaría Pensándolo Bueno Siguiendo con los azules Tenemos por ahí A otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otro S ¿Dónde está? Se me perdió Aquí está No sé cómo Se me estaba perdiendo Keyazmon Creo que es S Sin problema alguno Es lo que les decía Los soportes de este estilo Deben estar hasta arriba Keyazmon Baja defensa Baja resistencia Al daño tech En 60% Pega súper fuerte Tiene muy buenos stats No tiene evasiones Ni nada Pero como tiene buenos stats Pues por ahí Se puede compensar Puede ir en un equipo De Razenmon Y prácticamente Va a hacer que Razenmon Pegue más fuerte Entonces va bastante bien Por eso lo estoy poniendo Aquí en S Luego también En ¿Dónde está? En S pondría Omegamon Sword D azul Con este 50% de fate A 3 enemigos Entonces va bastante También Bastante, bastante bien Luego a Razenmon Versed Mode Lo pondría Estoy entreponerlo en S Y ponerlo en A Es que por ejemplo La ventaja que te da Razenmon Versed Mode Es que Es una reducción de defensa Pues todavía más baja Le pega A más Pero el problema Es que también Necesitas tirar skill Para tener esa reducción Cuando con Keyazmon Ya la tienes En sí Ese sería el problema De hecho Igual Si el rival Lleva un rojo Pues se va A llevar el golpe El rojo Que en el mayoría De los casos Va a ser Merciful Mode Y nada más Se va a llevar Mil de daño Entonces se desperdicia También hoy un poquito Segadura Ya no se ve tanto Entonces no es como que Sea tan tan útil Pues ese stat Entonces Yo creo que lo pondría Mejor en A En lugar de De ese Luego de los azules Que están aquí disponibles Probablemente pondría Lucemon Por su utilidad Por la cuestión De proteger estados alterados Lo único que perjudica Lucemon Es sus bajos stats Lo mismo que con Alfamón o Ryuken Si le llega A caer un buff De stats Como Alfamón Va a quedar perfecto Porque digo Es un DG Que te cubre De todos los estados alterados Un turno Sí Pero te cubre De todos los estados alterados Entonces eso es Súper súper bueno También baja la defensa Del enemigo No está mal Pero Digo si tiene cosas Por mejorar De ahí Ya no pondría Creo que ninguno Ni en A Ni en S Ni en A Pondría algunos En B Paladin Mode No está mal Pero si ya se queda Un poco atrás Leopardmon No está mal Lo dejaría en C Goldramon Por la cuestión De limpiar estados alterados También lo pondría Rosemont Burst Mode La pondría en A En B Perdón Y me parece Que azul es Nada más Un Forbidramon Cuando le lleguen El buff Va a quedar bastante bien Pero por ahora Se va a quedar ahí Y de hecho Si creo que Si lo voy a dejar Luego tenemos La tier Es que estaba pensando En lo de Raymon Lo veo un poquito Arriba Lo veo superior A los famosos Ryuken Y a Lucemon Pero no lo veo Tan arriba Si lo dejaría ahí Luego ya con Morados Aquí tenemos Una cantidad Bastante Decente En Doble S Creo que no hay Duda de nadie Es a Rosemont El mejor atacante Del juego Sin problema Alguno Destruye el equipo Contrario Si no trae Nada de protección Entonces Te hace que las batallas Sean de un segundo Si no Lo puedes meter En un equipo De control Y también Te puede funcionar Ya que su subskill Pega dos veces A cuatro enemigos Y tiene 50% De causar stun Entonces vas a Inmovilizar al enemigo Está perfecto Y Rosemont De cualquier equipo Lo puedes utilizar Ya sea si quieres Barrer O si quieres Prolongar un poquitín La batalla Tiene muy buenos stats Tienes Una pasiva Que le da 50% De vida extra Dejándolo Si lo tienes En un superawaken Bueno De 125 Casi por ahí De los 20 mil O arriba de los 20 mil De vida Entonces es algo Molesto De De matar Y más porque También tiene un Block rate super alto Y también tiene una Mitigación extra De creo que de 80% En caso de block Entonces con counters Y normales No lo vas a estar matando O vas a tardar años Si llega a ser un uno Contra uno Y ya ninguno De los dos Tiene skill Créeme que La batalla Se va a alargar Hasta que Razen Tenga skill Y te la despache O que bueno Tú lo llegas A despachar Con la skill Entonces Razen El mejor Para Battle Park Como atacante Luego otros Doble S Para Battle Park Morados Claro que sí hay Porque está Bai Humon No lo puse Sí Lo puse abajo Bai Humon Baja el ataque El enemigo Tiene una velocidad Pues La más Más bien la mayor La mayor velocidad Del juego Entonces sirve un montón Para eso Baja el ataque Limpia Boos Boos Super super útil Ese Bai Humon Entonces es Defensivo Y algo ofensivo Puede ir en equipo De estados Puede ir en equipo Morado Y demás Luego otros morados Que los pondrían Doble S Creo yo Que ¿Cuántos morados? Creo que no Doble S Pero en ese Claro que sí hay Porque está Mirage Gaugamon Burst Mode Este está Super super bien Es un Chaos Mon Pero para los morados Baja defensa Baja resistencia El daño tech El único problema Con Mirage Es que Es 10% menos El debuff Que tiene Pero nada más La ventaja Es que por ejemplo Puedes llevar equipo Mixto Puedes llevar Power y tech Y te los va a soportear bien Porque justamente Esa es la ventaja De este Que tenga un 10% Menos en su debuff Pues Le da los dos Entonces por ahí Creo que se compensa De sobremanera Puede igual Pegar como Puede llegar a estar Como atacante Porque su main skill Pega triple Tiene muy muy buenos stats Entonces Definitiva es un S Otro que pondría En S Creo yo Sería ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que pondría Se me perdió Se me perdió Definitivamente Omega Monzo R D Morado Puede servir bastante bien Por las evasiones Es un anticrítico Se va curando El solito Así que Se podría decir Que lo puedes meter Como support defensivo Y a la vez Estar atacando Y a la vez Con las evasiones Y las protecciones Que están teniendo Los Digimon Me refiero a Merciful Mode Me refiero a Mitamon Creo que puede ser Bastante útil Y bueno En cuanto a stats También está Pues arribita ¿No? Y ahora sí Ya pasando a Aquí tenemos A varias otras opciones Tenemos a Kuzuhamon Mikomode Muy muy buen support Tech Da 50% de tech Da creo Crítico Además limpia boost Bastante completa Está esta Mikomode Creo que en ese Nada más Bueno Pondría tal vez A Poca Limón En cuestión de Limpieza de Boops Luego ya Bajando a B Pues podríamos Poner aquí A Susano Podríamos poner Aquí a ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que iría Nada más Bueno A Blitz Greymon Tal vez por la bajada De resistencia Daño a power Y defensa Que no va mal Con este Omega Mormers Full Mode Pero bueno Hay mejores opciones Belfemón Pues por la gran cantidad De stats que tiene Pero aún así No es como que Proporcione tanto Gaiumón aquí Y creo que los morados Así los dejaría Luego en cuanto a amarillos Que últimamente Si hemos tenido Bastante adiciones Creo que tampoco Hay este problema Aquí de poner A Kiosdramon En doble S O sea es un Digimon Que te da 50% De defensa Y además baja 50% El crítico del rival Lo cual es súper Súper útil Si quieres Mantener a tu Rasenmon Con vida En este meta De ley De ley Necesitas un Kiosdramon O un Kiosdramon O un Alter S Y un Shrongon Para dar Anticrítico Y defensa Pero de ley Ocupas algo así Entonces Kiosdramon Te va a tomar Mucha importancia Para poder obtener Los 28 puntos Como les estaba diciendo Por ejemplo Alter S También es un Digimon Bastante bueno Aunque el problema De Alter S Es que nada más Da el anticrítico Por eso yo creo Que lo dejaría en ese En stats está magnífico Y todo Pero nada más Te da anticrítico De 5 turnos Y de eso te lo pueden limpiar Si dieran 6 turnos Al Alter S Creo que sin dudar Lo pondría En doble S Heavy Leomone También A mi parecer Es doble S Porque el Digimon Te da muchísima Muchísima libertad De llevar Digimon Rookies Digimon Champion A lo mejor Si no tienes un equipo Tan estable Y nada más Tienes 1 o 2 fuertes Y bueno Heavy Leomone Entonces metes La main skill De Heavy Leomone Haces que los golpes Se los lleve él Y te da chance De estar bajando tú Entonces Te da una oportunidad De estar ganando batallas Que a lo mejor Con tu equipo original No podrías Entonces A mi parecer Aporta muchísimo Eso de Heavy Leomone Si lo llevas Con un support Defensivo extra Pues todavía Va a estar peor Porque imagínense No le mete en crítico Tiene una defensa Increíble Incluso sin meter Fury Que se puede aguantar Bastante Entonces Si lo dejaría Por eso En la doble S Luego en S Estaría metiendo Probablemente A Shine Raymon Burst Mode Que no está mal Vamos a dejarlo aquí En A Estaría metiendo A Razenmon GM No se me hace mal La opción Y Ah bueno Sean Guumon Sean Guumon También debería estar En ese Creo que lo dejaría así Tal vez incluso A Shine Lo estaría bajando Un poquito Porque no es tan útil En sí Bueno Por ahora Por ahora Que no hay tantos Amarillos ofensivos Porque dejen que llegue Magnamon X Que llegue Xamon Que llegue Bueno Como les digo Atracantes Amarillos fuertes Y este O Gamon Alter B amarillo Y este de Shine Con ese 80% De poder que da Definitivamente Se va arriba Pero por ahora Se va a quedar Ahí Por el momento Por el meta actual De Global Otros que valen la pena Y de hecho Están decentes Es Demo Te protege De los equipos De control Justamente Porque da anticrítico Y te protege Contra los estados De inmovilización Entonces Eso es bastante útil Por ahí A lo mejor Este Rose tira En amor amarillo Para protegerte De los críticos Aunque nada más Es por un turno Por eso Lo estoy dejando En C Por ahí A lo mejor Creo que por ahí Yo creo que Más bien Haría este Bancho de Limón Lo dejaría así O tal vez A Bancho de Limón De hecho Lo bajaría Y lo Haría esto Y creo que Amarillo Sencilla Bueno Aquí este otro No está Nada mal Voltmon Y Craneamon Creo que Lo dejaría así Y en cuanto a medios Ya serían los únicos Y ya pasando A ver De que es el último Color Aquí son menos Los que son más Útiles Por así decirlo Mi Tavamon Es indiscutible Doble S O sea Va en cualquier equipo Control Power Tech En cualquiera Te sirve Porque les da 60% de ataque Te limpia cualquier estado Alterado Tiene sus dos Evasioncitas Puede meter Fate a los enemigos Entonces Quiero que Mi Tavamon Es verde Indiscutible Otras opciones Decentes En cuanto a verdes Pues tenemos Omega Mon Sword Sword Omega Mon Sword Perdón Para meter Fate Se va reviviendo Automáticamente Sin necesitar Tirar skin Ni nada Aunque nada Más es una vez Pero igual Te puede servir Otras opciones Yo pondría Obviamente Saingal Gomón Que es uno De mis favoritos Y aquí Mira Si fuera por mi Yo creo que lo pondría En ese Si les soy sincero Por la utilidad Que me da De verdad Reducir el tiempo De espera Es súper Súper bueno Pero siento que Por la cuestión De los stats Tan bajos Que tiene No puede ir En ese Definitivamente Siendo sincero No puede ir En ese A mi Si me gustaría Yo lo siento Lo he utilizado Muchísimo Y me gusta Muchísimo Utilizarlo Lo meto En todos los equipos Y me funciona Bien Pero si creo Que por la cuestión De los stats No puede ir Más arriba Creo que Sería Lo mejor Poner al mismo Nivelas a Kuzuhamon Porque te protege De los estados En control Tal vez ¿Cómo se llama? Sangalgomon Te da un mejor control Porque él incluso Puede meter Bloqueo de skill Pero Como les digo Esta te da Como la variante Es como la variante Defensiva Tal vez si es lo que ocupas Te puede servir Un poquito más Y Yo creo que pondría También 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 A O será Fimón aquí Como sacrificio Y probablemente A Tiger O Spamon En un equipo De control No queda mal En C De hecho Siendo así Igual pondría De hecho A Ophani Creo que son Los únicos Verdes Que a mi parecer Están decentes Para Para Battle Creo que así Más o menos Dejaría la tier list A ver si no Se me fue por ahí Algún Digi Importante De hecho Darkgramon Para bajar resistencia Al daño a power Tal vez En C Megamon Suar De hecho También Lo pondría En B Por la cuestión De Fate Ahora que lo pienso Y creo que sería Todo Si Viéndolo así Creo que Viéndolo así Sería Sería Como yo Estaría armando Mi Mi tier list O sea Prácticamente Estos Digimon Van en cualquier Equipo No digo Tienen un equipo Preferente Donde van a lucir Más Pero Digimon que Casi Casi Pueden ir En cualquier Equipo Que tienen Mucha Mucha Variedad Por así Decirlo O que son El alma Del equipo Definitivamente Es como el centro Armas el equipo Alrededor de ellos Prácticamente O así O como les digo Pueden ir en cualquiera Entonces creo que Lo dejaría así Vamos a dejar Este video hasta aquí Porque ya quedó Bastante Bastante largo Déjenme en los comentarios Que opinan ustedes De esta tier list Como la armarían Aquí les dejarían Doble S Nese Si están de acuerdo Con la tier Que yo hice O por qué No están de acuerdo Quién creen que debería Bajar O cosas así De hecho aquí Ahora viéndolo bien También se me fue Joli Dramón Ya saben Que si les gusta Todo este tipo De contenido Pues los invitaría A suscribirse Al canal Y activar la cambrita Para que lleguen Las notificaciones Me imagino que Próximamente Va a estar Llegando una descarga De datos Así que en cuanto A noticias Ya se aproximan Por eso los recomiendo Igual compartir Siempre me ayuda Un montón Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!